Este es el mercado de labradores, el mercado semanal de Punchal. Aquí encontramos todo un surtido de frutas, verduras, productos para la gastronomía, pescados, carnes. Este es el mercado tradicional de Punchal donde los restauradores vienen a comprar sus materias primas para elaborar los platos de la cocina madeirense. Buenos días, estamos aquí en un mercado del pescado de Punchal, donde todos los días yo venía aquí para el pescado fresco para el restaurante, para el hotel Cliff Bay. La zona de todo el pescado, grandes y más pequeños. Después, por encima, tiene todas las frutas exóticas. Las frutas exóticas, variedades de maracujá, bananas, todo aquí mango, ananás, frutas muy de madera, anona, tamarillo. Y después, tenemos a par de todos los legumes, pequeños productores del norte de la isla que venimos a hacer en el frío y el sábado, para que todas las personas de Madera quieran comprar productos frescos. Este es el mercado de Punchal, el mercado de labradores. Este es el mercado de Punchal, el mercado de Punchal, el mercado de Punchal. ... estructurada... ... ... Seguían de metros para la frutas, la pescada que parte la espada le come en el calamar. ¿Y cómo lo hacen para pescar? ¿Cómo se prepara? ¿Qué sistema tienen de pescar? ¿De? ¿De pescar? ¿Qué sistema tienen? ¿Qué matina? ¿La manera de pescar de ustedes? Una línea por isolos, isolos, da la línea, siguen las pedras, bajan. Tres, cuatro horas, siguen a medir velo para allá, arriba. Cuente, cuente, por favor, ¿qué frutas son? Son maracuyas, fruta de la pasión. Esto es de pésigo. ¿De melocotón? Sí. La banana maracuyá. Son todos frutas de la pasión, frutas del amor. Esto es de pón canela. Es bueno para cáncer. ¿Esto es? ¿Está delicioso? Sí. Tengo. ¿No la utilizo porque no la se utiliza? Sí. ¿Esto da fácil a comer? No da. No. Prova un poquito, señor. Pero vamos a ver mucho. ¿No? ¡Suscríbete al canal!